Aquí comienza NTV Flash Cloacas en Malvinas Argentinas Se avanza en Tortuitas con las obras que llevarán un gran avance en la zona Es un plan integral que se viene desarrollando Malvinas se cumple, se prioriza el mejoramiento de los vecinos Nuevos egresados del curso asistente gerontológico en Pilar El intendente Nicolás Ducoté participó de la entrega de diplomas A 22 egresados del curso asistente gerontológico Que se realizó en el Honorable Consejo Deliberante Para un área tan crítica que es la de acompañamiento a nuestros adultos mayores Para poder estar con su amor, cariño Con todas las herramientas que les podemos dar para hacer bien ese trabajo Y esa tarea profesional Así que celebrando la verdad que es el fruto de ese esfuerzo Y deseándoles todo lo mejor para la etapa que comienza ahora Para desenvolverse profesionalmente La verdad que estamos muy orgullosos Este es el segundo año que desde la dirección estamos gestionando este tipo de servicios En triangulación con el área de salud En este encuentro tienen además jornadas de trabajo en territorio Han visitado el hogar Santa Rita Esperamos para el próximo semestre que vamos a iniciar otro curso asistente En vistas al éxito que tiene Ya tenemos lista de espera inclusive Así que nos pone muy contentos y nos genera el aviso de que efectivamente Es atractivo para la comunidad este tipo de cursos Todos los talleres, las actividades, los servicios de manicuría, pedicuría, peluquería Todos los talleres que tenemos, más de 30 talleres Todas las actividades, incluyendo el curso de formación Es completamente gratuito Porque entendemos la posibilidad que abre en este marco Que sea gratuito La idea es tratar de hacer que cada vez más pilarenses puedan capacitarse Adquirir todas las herramientas que les podamos dar Para el desarrollo de sus vocaciones, sus voluntades Y en este trabajo que hizo Fenia en el equipo de adulto mayor Todo lo que fue haciendo el equipo de salud Todo lo que hizo el propio equipo de trabajo Vinculado a la docencia para esta especialidad La verdad que merece el reconocimiento que les hemos dado Y acompañar a todas las familias en este momento importante Resguardo de espacios públicos en Escobar En la búsqueda de acuerdos para avanzar en la cesión de terrenos Que hoy pertenecen al Estado Nacional Y así resguardar los espacios públicos en beneficio de los vecinos de Escobar El Intendente Ariel Sujarchuk Y el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Ramón Lanús Se reunieron en una extensa jornada de trabajo Pronóstico extendido del tiempo La semana cerró con 11 grados y un día mayormente nublado En tanto, para el fin de semana se espera Sábado nublado con 6 grados temprano Y una máxima probable de 14 grados hacia la tarde El domingo 5 grados en el comienzo del día Y 17 grados de máxima Hasta aquí los mantuvimos informados Esto fue NTV Flash NTV Flash